No sé, yo no lo vi jugar, pero viví sus historias a través de mi viejo. Y la primera vez que lo vi, le vi la cancha de gimnasia, entonces... Yo lloré la primera vez que lo vi pisar un césped del año pasado. No sé, para mí Maradona representó todo a nivel futbolístico y que haya tocado el bosque. Me enamoró como enamoró de la gente de la cara 80, que le dijo... ¿Cómo lo va a votar en la Argentina, papá? Si él nos representó en todo el mundo, nos representó y nos defendió en todo el mundo. Cuando todos nos tratan que somos una mierda. Lo más grande que hay es el Diego, hermano. ¿Sabés lo que pasa? Que acá muchos no lo quieren porque la verdad le duele. Duele cuando uno dice las verdades, entonces tiene que callarse. Y no es así, viejo. Volá, barrilete cómico. Volá, alto. Volá, papá. Gracias por la infancia que me diste, loco. Gracias, Diego. Gracias.